Iniciamos en el día de hoy el proyecto de Gran Canaria Activa, un proyecto que tiene por objeto promover la actividad física en el conjunto de los ciudadanos de la isla de Gran Canaria. Es un servicio totalmente gratuito y que lo hacemos en los 21 municipios de la isla de Gran Canaria. Es una iniciativa, insisto, que tiene por objeto incorporar los hábitos saludables y también la adherencia a la actividad física deportiva dirigida por profesionales. Yo creo que este es el elemento fundamental porque vamos de la mano del Colegio de Educación Física de Canarias, por tanto vamos de la mano de los profesionales. Lo arrancamos aquí hoy en el municipio de Arucas, pero son los 21 municipios los que se han incorporado a esta iniciativa. Insisto, que impulsa el Instituto Insular de Deportes, por tanto el gobierno de la isla, pero de la mano con todas las concejalías de los 21 municipios de la isla de Gran Canaria. Te invito a que vayas a la página web de Gran Canaria Activa y puedas localizar el parque, la zona deportiva en la que se va a implantar este servicio deportivo para que lo puedas disfrutar. Va desde los 16 años en adelante, hombres, mujeres, incluso aquellos que tienen algún tipo de discapacidad física o psíquica serán convenientemente incorporados a este servicio para que podamos seguir mejorando la calidad de vida de los hombres y mujeres de esta tierra porque creemos que es un elemento fundamental. Gracias.